¡Que viene el pregonero! Bueno, ahí se alza el telón y aparece efectivamente el Grinch de Kai. Un personaje, el Grinch, quiero decir, asociado, bueno, pues a la Navidad. Es alguien que odia la Navidad, que no le gusta nada. Pero el Grinch de Kai, bueno, pues vamos a ver en qué consiste. A ver, a ver, por dónde lo... por dónde tira, ¿no? Ajá. Uh, yo era un gadita de aquí, que moría con su ciudad. Hasta incluso me llamaban la sonrisa al carnaval. Pero ciertos comentarios me hicieron un día enfadar. ¡Seri, seri, va a meter muchos cuarteteros este año en el pomorrí! Y sin poder evitarlo, me he convertido sin más en el grinch. ¡Hasta el escudo de mi solapa me lo he cambiado, y en el Sevilla con mucho orgullo me he colocado. Pero aquí dentro llego el del Cádiz, que maravilla, porque yo soy como Vizcaíno. ¡Viva! ¡El Cádiz de Sevilla! ¡El Cádiz de Sevilla! ¡El Cádiz de Sevilla! ¡El Cádiz de Sevilla! Y eso es lo que hay, y venga a quejar, el canso soy, el gente está ahí, y el carnaval ya se está poniendo la más de feo, la más de feo, la más de feo, como el sorteo. Y no lo digo porque a mi mato está el primer día, el primer día que paranoia, rique, métete la mano en clubea, que yo te agotar. Y eso es lo que hay, y venga a quejar, el canso soy, el gente está ahí, y aún no alargar de nuevo nada le diré, que ya tiene bastante concederé. Yo me cago en los muertos del pregonero Creo que le van a sacar muchísimo partido a esta idea y a este tipo, Enrique Pues sí, ¿cómo ha entrado el personaje y esta presentación? Gran ovación por parte del Gran Teatro Falla A este personaje, el Grinch de Kai Ojo, con qué porquería, que puede ser uno de los gritos de este carnaval Decía que, bueno, ha desvelado Juan Mabraza Que siempre se le ha asociado a esa sonrisa del carnaval Bueno, pues tanto babuchazo, tanta crítica Ha hecho que se convierta en un Grinch, ¿no? Esta manita, Enrique, ay Teníamos que asociar el Grinch de Kai Personaje navideño a lo más cercano que teníamos de la Navidad Claro, claro, tú puedes hacerle el favor, vamos, a Juan Mabraza Bueno, Juan Mabraza, que de nuevo repite con esa dupla de autores Roberto y Juan, como decíamos antes en la presentación No sueltan al personaje Vamos a escuchar Paso doble del chéreo Vamos a escuchar Paso doble del chéreo Te traigo piropo, po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po- Quiero confesarte que no es dolor, todo lo que te luce, porque calle me lo caí. Cuando en un barrio catizo cambian patios de vecino por apartamento turístico, porque calle me lo caí. Si su noche es caletera, cantando con mi colega, paso doble con pedido, calle me lo caí, si me dejo papi, pero calle me lo caí, si no es tan que el gatintero. Sin el Willy con su arte, sin Paquito el mentidero, cada y levanta, que no te hundan, vilecita de la palma, porque calle me lo plaza. Cada vez que pienso mío, y se le parte el alma, y se le parte el alma. ¡Vamos! 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 Paso doble marca de la casa, el serifiel a su estilo, que nos levanta el vello con esa música. Pues sí, un piropo que no lo era tanto, al principio lo anunciaba así, pero después se ha dado un giro de guión en la trama del paso doble. Y ha mostrado ciertas cosas que el Grinch, lógicamente, no comparte. Ha denunciado una pérdida de identidad de la ciudad, por esas críticas que ha ido hilando, como el tema de la proliferación de apartamentos turísticos, ¿no? Y ha tenido también un recuerdo para algunas personalidades, como Paquito del Mentidero, al que nosotros también, por supuesto, echamos de menos de a Willy. Mucho sabor, ¿eh? Mucho sabor en este paso doble. ¡Eh, qué porquería! ¡Los retos más tribales! Ahora le contamos acerca de la caracterización. ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A ver! ¿Qué estás, eh? ¡A ver! ¡El tiempo! El tiempo, cuando pasa el tiempo, los buenos recuerdos Te alegran el alma, papá Y en Cádiz los shirigoteros cogen por el tiempo, ilusión y gana Hoy recuerdo que hace treinta años, Calimán aquí volaba Con los titín de Cádiz, el luchero El bar ya pisaba, treinta años han pasado Y hay hongo volado al mundo que cantemos y los dos juntos Otro carnaval que a la cara, treinta años han pasado Que sin clásica o moderna, da lo mismo Solo importa el amor del que te canta Clásica y moderna, pasiones de aficionado Clásica y moderna, y las dos han disfrutado Del cariño de su pueblo y con un simón calado Son dos vestidos Y con permiso y el respeto de la otra Fuera en Villa y punto en Boca, porque calle esta lotina Hoy por dos shirigotas Hoy por dos shirigotas Pues el pregonero y esta segunda letra de paso Que se lleva al primer público en pie de este concurso de 2024 Enrique Pues sí, una letra de gran altura Para estas preliminares Homenaje a esos treinta años Con el trasfondo del respeto Y de un carnaval que se nos escurre de las manos ¿Verdad? Pero tanto Celu como Juan Mabraza El cheri representan a esa época dorada Esa década de los noventa Los tití y caimán que coincidían en esa final Una final que se llevó las viudas Otra shirigota Peñalbert Cárdenas Y Noli Nolín Galvez Bueno, ¿eh? Ya ha calado de porquería en el público Bueno, por contarles un poquito Acerca de la puesta en escena Y de la caracterización La caracterización es de Sara Romero Dice que no ha puesto a pena nada de prótesis No tiene nada de prótesis Para quitar la menos expresividad La menor expresividad posible Enrique Y que fuera todo natural A base, bueno, pues de maquillaje Y de barbas, tupe, cejas Y todo lo demás para carenciarlo Y la escenografía Arte, vida, factory Exacto Yo no voy a hacer metro Con la moda de los bubles Por eso este año Te lo traigo de uno en uno Otra vez, Tadera Otra vez En Cádiz siempre En Cádiz siempre Habio pareja que han triunfado Los Kiko y Sara A media España han encantilado Morena y Meni Lo están petando en cada bolo Y en su biela Que viento todo esto dicen ¡Carly! ¡No te dejes solo! ¡Qué porquería! Pero si hay algún dúo Que aquí haya triunfado Esos son Andy y Lucas Que veinte años Llevan al pie del cañón Andy era el canillo Que tenía la crecha Y Lucas el otro El que se ha acabado Levanta la siesta Y ahora que ya parece Que todo el mundo Le pone cara Y por fin los diferencian Los tíos putas Van y se separan ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está mi cariño! ¡Vocera Mati! 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 Las ceremonias A de los gravices Y son Sevilla Últimamente Todo lo que hace Se hace en Sevilla Incluso quieren Llevarse ahora Manda cojones El concurso del falla Pero todo eso Son ilusiones Son ilusiones ¡Ay, qué mal! Son ilusiones ¡Qué porquerías! ¡Qué porquerías! ¡Vocera Mati! ¡Vocera Mati! ¡Vocera Mati! Bueno, bueno Estribillo Exacto Yo creo que lo del Qué porquería Y el Serapati Van a ser de las cositas Que más repitamos aquí En este concurso Enrique Y acabamos de empezar Eso es Me atrevo ahí Me lanzo Sí, sí, sí Pues será Mati Ahí está, eh Por cierto, el abrazo A un componente De estas chirigotas Que ya ha anunciado Sheri Que le va a acompañar En el pregón Y a quien queremos Mandar un abrazo Que es al gran Lulu Manuel Gómez de la Vega Olé! 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 Y olé! La chariota De��abra! Y el que no diga olé Olé, asesin, ¿qué le pasa? Olé! Y olé! Uno, dos, ¡y tres! ¡Qué porquerías! ¡Jaja! Atención con esos piropos que lanzan desde las distintas Esprates del teatro, ¿eh? Me gusta el forillo con las luces enfadadas y además la bombilla, ¿eh? De allí, de la esquina de Novena, que ha sido por cierto, recientemente restaurada pero que le han puesto ahí el Grinch Lo venimos diciendo que este Grinch tiene pa' todo el mundo, ¿eh? Que mira, que le ha encajado el personaje Mira que Juanma es la sonrisa del carnaval porque Juanma además es... Sí, sí Un encanto de persona. Un tío pa' comérselo Ahí metidísimo en el copé. Metido en el tipo Ahí Ya está Ya los tiene caído Ya los tiene caído Está mayor Es que tiene caída de chula ¿Se ha caído? Cádiz, Cádiz, Cádiz Me tiras al carajo, medio Cádiz Que aquí va a catar todo el mundo La cuarenta le voy, le voy a catar Cádiz, Cádiz, Cádiz Me tiras al carajo, medio Cádiz Que aquí va a catar todo el mundo La cuarenta le voy, le voy a catar todo el mundo La cuarenta le voy, le voy a catar todo el mundo Yo subo pa' paquetas y bajo un saco compro ¡C tide, Cádiz, Cádiz El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó Y los domingos de cadeta ya ni el sitio se respeta Y estamos allí con un apretujado Estaba tirando la toalla, no había sitio en toda la playa Y el que vende las gafas aquí pegado Y sigue clavando, tan clavando que duele Tan clavando que gusta Si tú tienes un machín que es así, y así Con una barra a labios que es así, así, así Y que ya unas meas que son así, así, así Lo lleves con tu muerto una botella que harí Carnaval, carnaval, carnaval febrero Otro año carnaval, para todo carnaval En cualquier evento Si hacen las hay de pe Carnaval, si es para el pregón de la caballá Carnaval, si es para los pasos que hay que arreglar Carnaval, la hondre de vida hay que salvar Carnaval, si a las canteras hay que ayudar Carnaval, si es la regata loco y patán Ya no hace pum, 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 ni hace pam, 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 los cohetes aquí ahora hacen Un crucero acaba de atracar en el muelle de Cádiz capital Viene madre viviendo tu brisa y en columna me lo tuve que encontrar De pasito del 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 que arriba a los extranjeros, que se va al crucero, que se va al crucero. Ese Cádiz o E, si ponen el estadio en Puerto Real, si ponen el estadio en Puerto Real. Ese Cádiz va a perder igual, ahora mismo les vamos a explicar cómo se hace en Cádiz, una hoja de reclamaciones sin rellegar, ¡cucha! ¡Ya no vengo más! Que de madre hay en la viña, que de madre en Puerto Barrio, la terraza es apretada, ya no hay sitio para nada, te lo juro, busca el barrio. Llegan los bares, desde la iglesia hasta la esquina, que ya manteca, no es ni manteca, es margarina. Si tú te sientas, con tres colegas y una vecina, mientras lo pilla, el otro sobra y otro batida. Que de terraza, hay en la viña, por todo el barrio, ya no sabe por mi madre, ni en el barrio hay que pagar, y al final el maremoto se repite de verdad. No va a ser falta, saca la vie, con la perraza lo vamos a pagar. ¡Bienvenido a la patata caliente del Gran Dish! La patata, poco a poco, la patata se pone más grande, y si no es cierta, es brutalizante. ¡Qué porquería! Vamos con la pregunta, ¿está preparado? ¡Eh, sí! ¿Cuántos minutos al día, pierde un chalitano en la barca? ¡Vente! ¡Más! ¡Cuarenta! ¡Mucho más! ¡Ocenta! ¡Más! ¡Tus puertos! ¡Más! ¡Los tuyos! ¡Quinientos! ¡Más! Y la respuesta correcta era... ¡Quinientos siete! ¡O note que yo cogí tu patinete! ¡Vámonos ahí! 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 ¡Vámonos ahí!